Chicos, estoy haciendo el reto maquillándome con el empaque. Bueno, comencemos. Creo que esto va a quedar súper mal. Acá me quedó mal. Ustedes saben que yo no tengo tanto maquillaje, solo es lo que tengo. Para la olla me voy a poner este rojo. El labial como está, ya saben, no se esparce. Vamos a hacer a toquecitos. Vean mi lengua de gato, la voy a lavar. Me acordé que no lo tenía que hacer con una brocha. Para mejorar el producto lo voy a dejar acá y que voy a esparcir con esto. A ver, listo. Comencemos, me puse un poco en las ojeras porque sí se me veía. Vean cómo está quedando, no me gusta. No quedó tan mal. Necesito palaces y utilizo este delineador. Vamos a comenzar a pimentar poquito. Porgar y pimentámaras. Se ando echando con una brocha glitter. Ya son las esparce. Para no esparcir hice así de una, así de una. Le tuve que pimentar bien.